Música Que tal amigos, el día de hoy aquí estamos, estoy grabando aquí dentro de mi casa y quiero presentarles un carrito que acabo de comprar se los quiero presentar, la verdad estoy bien contento porque nunca había tenido yo un tipo de estos carros, es un carro deportivo y pues lo agarré a muy buen precio no sé lo que voy a hacer con él, la verdad pues era una oferta que no podía desaprovechar pero pues aquí ahorita se los estoy presentando, aquí les dejo una recopilación de video Música Música Y pues como podrán ver aquí estamos, este es un Ford Mustang, es el año 2001 este estamos en el año 2023 y para el año que es este pues la verdad yo creo que pues si está, está muy bien cuidado lo mejor de todo pues como les digo fue el precio en el que lo remataron aquí en Estados Unidos, pues ya ven que dicen que los carros son baratos pues yo siento que si, muy barato, todo se mira muy bien cuidado, todo está en orden como que el dueño no le, no le hizo así mucho no le arreglo casi pues nada, desde que lo agarró como que nomás lo tenía estacionado ahorita vamos a encenderlo a ver y aquí me lo entregaron con tres sets de llaves aquí tengo, tengo otras dos, tres más de estas como pueden ver, este es el modelo GT es estándar miren nomás el millaje 75 mil millas si ustedes saben más o menos como cuánto vale este carro pues déjenme ahí sus comentarios y así para darme yo una idea si di un buen precio o en realidad pues me estafaron pero pues la verdad el precio a mí me gustó así que pues yo siento que yo salí ganando en esta ocasión aquí más adelante si les gusta este video voy a ir haciendo más videos este de cómo lo voy transformando tal vez le voy a poner una pantalla diferente tal vez el volante se lo cambiamos por uno más deportivo le faltan tapetes pues no sé ahí déjenme ahí sus comentarios a ver qué tal les parece pues en cuanto al sonido pues si suena suena muy bien mira nomás si suena fuerte y pues es la versión GT todo le funciona bien también el convertible le funciona le funciona del todo al todo a ver permítanme un momento y ahorita les grabo cómo se transforma el carro no Y como podrán ver Se convierte bien de todo La capota la tiene nueve Y pues así se ve Ya convertido La verdad yo no sé Pero esta es una chulada de carro No sé que voy a hacer Si revenderlo o quedármelo Pero yo siento que Si Le salí ganando amigos A los que les gusta este tipo de carros Pues ya sabrán Todo original Hasta los rines miren Rines de fábrica Ok amigos Espero me puedan dar alguna recomendación En que es lo que yo pueda Hacerle a esta joyita de carro Que me conseguí Ahí les encargo alguna modificación Si se le puede hacer algo No sé No yo la verdad No sé mucho de autos Pero pues ahí Espero sus comentarios Ok Espero les haya gustado mi vehículo Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video